Un fuerte accidente se registró la tarde del martes en la calle 1A con 40 y 42 del fraccionamiento campestre, cuando el vehículo Mazda 5 con placas de circulación ZAE-803-A se llevó la puerta del automóvil Honda Accord con placas de circulación ZVA-670-B. Según testigos, la conductora del Honda tenía entreabierta la puerta de su auto cuando el Mazda pasó a velocidad considerable, golpeando la puerta y propiciando que el cristal se rompiera. Al lugar llegaron agentes de la SSP, las aseguradoras a deslindar responsabilidades, pues quedaron cuantiosos daños tras ese fuerte encontronazo. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivisión.